¿Ahora muestra el verso? Bien, ahora Silencio, concentración Concentración Bien Desde la cuesta del torpe suelo Primero abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un saludo aquí, otro más allá ¡Gracias! ¡Gracias!